Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y como estás muchachón, el día de hoy yo estoy muy feliz y muy contento de poder estar otro video más contigo y principalmente en este video que traigo ideas de outfits que tú podrías estar vistiendo en esta temporada de primavera y lo que más me encanta de estos outfits es que voy a estar utilizando una de mis marcas favoritas en ropa que es Essentials así que quédate conmigo hasta este final del video para que te inspires y tengas algunas ideas de cómo podrías vestir En este primer outfit estoy utilizando una playera blanca de Essentials y también estoy utilizando una de mis prendas favoritas que es un trackband en color vino o en color tinto, la verdad este outfit me encanta muchísimo y se me hace algo súper casual, súper relajado que podríamos estar utilizando para cualquier situación y siempre nos vamos a estar viendo muy bien y es que eso es algo que me gusta muchísimo de esta marca, que no importa lo que estés vistiendo de alguna de sus prendas siempre, siempre es garantía que te vas a ver bien y este próximo 27 de abril Essentials tendrá su relanzamiento a las 12 de la tarde del centro de México así que estén al pendiente este 27 de abril a las 12 de la tarde En este segundo outfit estoy utilizando una Essential Long Sleeve negra, un pantalón color beige y un calzado color camel la verdad este outfit me encanta muchísimo para esta temporada de primavera en la que estamos en esa transición en que todavía no estamos en el calor, en el verano, pero que por la noche y por la tardecita podríamos estar utilizando este outfit perfecto para salir que la tela, el material del que están hechos es de bambú, lo que ayuda muchísimo a mejorar también tu imagen y el corte y el diseño es algo fascinante para mejorar tu imagen en este tercer outfit estoy llevando una playera blanca de Essentials, un pantalón rosa y un calzado en color camel Lo que me gusta de este outfit además de todo el contraste de colores que lleva en ellos que podemos utilizarlos perfectamente para esta primavera es que la playera que estoy utilizando de Essentials es la mejor que he utilizado y es que no solamente Essentials se está basando en crear ropa y en crear cualquier prenda sino que está buscando crear la mejor prenda que hayas utilizado en tu vida y que tengas en tu guardarropa para verte más atractivo, más musculoso y más sexy En este cuarto outfit estoy utilizando una de mis prendas también favoritas porque esta long sleeve de Essentials me encanta en el color azul pero sobre todo me gusta el fit, el corte que lo hace ver mucho más musculoso a uno aunque no tengas músculos no sé que tengan en su material de bambú que están utilizando hace que te veas muchísimo más musculoso y el corte adecuado perfecto que tiene este long sleeve me encanta y sobre todo el contraste con el tono del color camel del pantalón creo que está buenísimo y un complemento es el calzado en el mismo tono azul que mi long sleeve de Essentials y es que aquí entre nos muchachón si yo fuera tú estaría poniendo ya una alarma este 27 de abril a las 12 de la tarde del centro de México para que así tú estés al pendiente de este próximo lanzamiento en sus nuevas prendas porque la verdad todas y cada una se vuelan rapidísimo y no quiero que te quedes sin ninguna de ellas porque quiero que en verdad pruebes la calidad el lujo y el estilo que te van a estar aportando muchísimo la ropa de Essentials y les he guardado lo mejor para lo último porque este es mi outfit favorito para esta temporada de primavera es una playera blanca de Essentials un pantalón blanco y vamos a añadirle una capa de una camisa de mezclilla y la verdad que ustedes pensaban que en primavera podría ser mucho calor pero con la ropa de Essentials las playeras de bambú que están buenísimas no tienes nada de calor que podrías agregarle una capa más a tu outfit y verte muchísimo más estiloso como dice mi buen amigo José por eso es que me encanta muchísimo este outfit en su tono blanco con esa capa que le ponemos de tono azul del mezclilla solamente doblándole un poco el pantalón hacia arriba en la parte de los tobillos y quizás un poco las mangas de tu camisa podrías verte y agregarle muchísimo más estilo y tu toque perfecto a este outfit y pues bueno muchachón eso ha sido todo por el video del día de hoy espero te haya gustado y te hayan servido estos outfits de inspiración para que te puedas vestir esta temporada de primavera y sobre todo no olvides el 27 de abril 12 de la tarde poner tu alarma para la tienda de Essentials y no te quedes sin ninguna de estas prendas que la verdad todas son increíbles mis favoritas siempre se los he dicho son los track pants y sobre todo también me estoy enamorando de la long sleeve por el corte perfecto que te hace ese corte en la cintura me encanta muchísimo además que el fit que tiene en tus brazos es perfecto para verte más musculoso y con mucho más estilo y más sexy y sobre todo el material que está hecho que es 63% de bambú un antibacterial natural creo que me encanta muchísimo para esta temporada de primavera que podríamos tener un poquito de calor y que podríamos llegar a oler un poco mal con estas prendas no porque es un antibacterial natural que combate el mal olor así que ya sabes no olvides poner tu alarma porque se venden rapidísimo todas sus prendas y para que no te quedes sin la mejor prenda que vas a estar utilizando en tu vida y te lo garantizo yo 100% seguro el link a la tienda de Essentials te lo dejo acá abajo en la descripción junto con un código de descuento para que así puedas tener mejores beneficios en este próximo lanzamiento recuerda muchachón que si te gustó este video ya sabes que hacerle like no olvides compartirlo, ponerlo en todas tus redes sociales así como también suscribirte a mi canal y sobre todo activar esa campanita de notificaciones y también no olvides que tengo redes sociales pero sígueme en mi Instagram para que así tengas mayor inspiración en cómo podrías estar vistiendo esta temporada de primavera y sobre todo quizás si compras algunas de tus prendas de Essentials este 27 de abril podrías estar teniendo más inspiración de cómo es que yo visto mis prendas de Essentials déjame acá abajo en los comentarios cuál fue tu outfit favorito el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5 la verdad para mí me encanta muchísimo el último por el tono blanco con el toque azul en mezclilla y también el que es blanco con el pantalón rosa creo que me encanta algo diferente pero algo arriesgado, atrevido y sobre todo muy bien vestido recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck Good luck